Hola amigos, ¿qué tal? Vengo aquí con noticias para ustedes acerca de Shadowbox, este videojuego que hemos estado trabajando en estas semanas, en estos meses de Team Mixelium. Shadowbox es un videojuego de ritmo basado en boxeo, donde puedes jugar en realidad virtual con diferentes escenarios. Aquí es donde entra la situación donde queríamos lanzar el juego próximamente en nuestras próximas fechas. Pero ya lo tenemos, pero solo tenemos tres canciones. Tres canciones cortesías de Popcorn Kid y Holocausto Norteño. Y con ellas ya puedes jugar, puedes boxear a su ritmo, pero no estamos felices con que solo sean tres canciones, queremos que sean muchas más. Así que ahí es donde viene la cuestión que necesitamos más tiempo y obviamente dinero. Bueno, entonces vamos a mover la fecha todavía un poquito más lejos para darnos un poquito más de tiempo para llegar a meter hasta 10 canciones en Shadowbox para que puedas jugar en realidad virtual y poder boxear ahí. Y obviamente también vamos a crear una campaña de Kickstarter. A partir de mañana vamos a ir soltando información acerca de cómo va a estar la situación de Kickstarter, cuánto necesitamos, qué beneficios hay, cómo pueden conseguir, cómo nos pueden apoyar. Que ojalá en serio nos puedan apoyar para que obviamente Shadowbox no solamente tenga tres canciones, sino tenga 10. Pero manténgase atentos a nuestras diferentes redes sociales porque ahí vamos a ir soltando toda la información acerca de Kickstarter a partir de mañana. Así que nos vemos. Chao y muchas gracias a todos.